¡Mmm! Exquisita torta de naranja chocolate. Ya la van a aprender a hacer. Les están apareciendo hojitas. Pausen los videos y copienlas. Estas son equivalencias y medidas que les van a servir muchísimo para realizar cualquier receta. Este video que estoy haciendo de esta torta de naranja chocolate va en dos partes. Esta, parte uno, cremas y esta es equivalencia. Y dos, que es bizcocho y almadora torta. Necesitamos para esto 100 gramos de mantequilla. Mantequilla. Esta es una mantequilla repostera que compré. Que pedí que me compraran en verdad. Bueno. Vamos a necesitar tres huevos medianos. Tres huevos medianos. Vamos a necesitar 30 gramos de maicena. Maicena. Vamos a necesitar azúcar. Azúcar es 120 gramos de azúcar. Necesitamos para esto el jugo de naranja 150 ml. Este vaso mide 200 ml. Bien amigos. Acabo de vaciar a la ollita el jugo de naranjas. Encendí el fuego y lo tengo a fuego medio. Esto lo vamos a hacer a fuego medio. Y le vamos a agregar media, media porción del azúcar. ¿Ok? Media porción del azúcar. Bueno, si nos pasamos un poquito más, un poquito menos, no hace la diferencia, ¿vale? Y vamos a disolverla. Vamos a disolverla. La mantequilla se la vamos a vaciar. Ya. Vamos a seguir devolviendo. La mantequilla se la vamos a dejar ahí. Y les muestro qué sigue. Ya amigos. Aquí estoy tamizando la manzana. Si es que ustedes quieren, la tamizan. Si no quieren, no la tamizan. Pero yo la voy a tamizar, ¿vale? Ya. Y le voy a agregar lo que me restó del azúcar. Y lo voy a mezclar. Y le vamos a agregar a esto los tres huevos. ¿Ok? Bien. Coloqué los huevitos. Y a batir. A batirse dicho. Ahí sí. Ya. Voy a batir. Y ya les muestro, ¿vale? Bien. Ahora, la preparación que teníamos de la mantequilla con el jugo de naranjas, lo vamos a vaciar acá al batido que hicimos de la maicena con los huevos y el resto de azúcar que habíamos reservado. Como tengo que ir mezclando y vaciando, lo voy a hacer y se los muestro enseguida. Listo. Ya la vacié y ahora encendí de nuevo el fuego, el fuego medio. Y vamos a revolver hasta que esto ya vaya tomando consistencia. Una vez que haya tomado consistencia, lo vamos a trasvasijar a un pote donde le vamos a colocar para film a contacto piel. Para que no se forme la costrita de estas cremas calientes. Bueno, quise mostrarles la consistencia con la que quedó, con la que la dejé. No es necesario que quede tan espesa porque recuerden que esto tiene mantequilla. Por lo tanto, solito va a endurecer después más con el reposo y cuando enfríe. Ahora se trasvasija, se le coloca al parafilm, como les dije, y se reserva. Si la vamos a utilizar al tiro, la dejamos que enfríe a temperatura ambiente. Y si no la usamos al tiro, la guardamos en el refrigerador. Para la trufa necesitamos chocolate semi amargo. Necesitamos azúcar glas o azúcar flor. Necesitamos crema entera. Acá tenemos la crema. Tenemos la crema. Y a esta crema le vamos a echar el azúcar flor. Le vamos a echar el azúcar flor. Y lo vamos a revolver. Lo vamos a revolver. Rápidamente. Tenemos el fuego encendido a llama media porque necesitamos que esta leche cremosa, que esta crema se caliente. No necesitamos que hierva, necesitamos que se caliente nada más. Con el calor se va licuando la crema, ¿se fijan? Estén atentos a esas pequeñas burbujitas que se van haciendo en esos bordecitos. Ahí las vamos a retirar del fuego cuando las veamos, ¿ok? Fíjense, ya comenzaron las burbujitas en el borde. Ya comenzó a burbujear. Significa que tiene bastante buena temperatura. Ya la voy a sacar. Estamos listos, ¿se fijan? Estamos listos. La voy a vaciar. A nuestro chocolate. Y la voy a dejar unos dos minutitos ahí. Y después la voy a comenzar a mezclar muy bien. Ya. Pasó el tiempo. Veamos. Sí. Vamos a comenzar a disolver esto. Ya. Está. Ya está bastante bien. Ya está disuelto. En esto tienen que tener paciencia, amigos, porque se demora un poco. Bueno, los que ya han trabajado con esto saben, pero tiene que estar bien disuelto. Lo ideal es siempre prepararla de un día para otro cuando ya vamos a ballenas o vamos a cubrir una torta. Adornar una torta. Lo ideal es que esté de un día para otro. Y ya está. Ya está. Ya está. Le coloque este... Este... Este lusa a piel. Y... Se va a ir al refrigerador o a la nevera. por las horas que sean necesarias 8 horas son harta horas en todo caso así quedó la crema no la sobre batir